Bienvenidos a Voces Jóvenes, hoy vamos a tener un tema muy interesante, chicas y chicos, es experiencias de jóvenes que son emprendedores, que tienen negocios, y vamos a tener esa perspectiva desde alguien que ya ha vivido ese proceso, así que no se vayan, esto es la Televisión de Morelos. Bienvenidos a Voces Jóvenes, yo soy Abril Dávila, saludamos a toda la gente que nos escucha a través de las cuatro emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión y también a la gente que nos saluda a través del canal de Morelos. Les recuerdo que tenemos una página a la cual se pueden conectar y seguir toda nuestra programación que es www.imryt.org. Hoy vamos a hablar de la experiencia de jóvenes emprendedoras, emprendedores, con un caso en particular, para ello tenemos aquí en el estudio a Paola Romero, ella es diseñadora, es creadora de una marca que se llama Macarena Brand, así es, y también nos visita José Luis Carrera Ochoa, él es director de vinculación de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata UTES, son nuestros invitados de honor, bienvenidas, bienvenida. Y para empezar, me gustaría que se presenten primero, Paola, tu nombre completo, a qué te dedicas, por qué te dedicas a lo que te dedicas, un poco de ti, cuéntanos. Bueno, me llamo Paola Romero y soy diseñadora textil, soy ingeniera textil, soy diseñadora y pues soy la fundadora de la marca Macarena Brand, que es una marca de bolsos para mujer, está inspirada en la moda contemporánea, y bueno, como la reseña de la marca es que Macarena es una marca que tiene su raíz mexicana, pero que se inspira en cosas de, pues su inspiración es el mundo. Entonces, bueno, decidí emprender mi marca porque siempre había tenido como esa necesidad, ¿no?, de tener mi propio negocio, mi propia empresa, que ahorita es una microempresa, y el diseñar bolsas, pues más bien fue como un conjunto de casualidades, y al final decido diseñar bolsas porque me gustaba como la idea de crear un objeto que fuera el cómplice de la mujer en su día a día. Y sí, es un cómplice muy útil además. Y José Luis, ¿te puedes presentar con la gente que te escucha y te ve, por favor? Sí, claro que sí, José Luis Carrero Ochoa, a sus órdenes, estoy actualmente en la dirección de vinculación y proyectos estratégicos, llevamos ya muchos años en la universidad, más de 11 años, mucho tiempo en la parte académica, fui profesor por asignatura, profesor de tiempo completo, también muchos años, alrededor de 7, director de la División Académica Económico-Administrativa, y a partir de hace dos años en la dirección de vinculación, y de esta área depende la incubadora de empresas, que es un proyecto estratégico de la universidad, que precisamente apoya a los jóvenes, y no tan jóvenes, a la comunidad universitaria, y también al público externo, a precisamente crear su negocio, crear su empresa, con toda la estructura para que sea exitoso, ¿no? Entonces, es ese proyecto que nos gustaría platicar el día de hoy con todos los que nos están viendo. Perfecto. Cuando se habla de empresario, creo que tenemos una perspectiva quizás errónea, un poco sí, un poco no, se asume como alguien que ya tiene dinero, alguien que ya tiene como todo resuelto y como casi casi no tiene nada que hacer, decide montar una empresa, cuando el proceso es totalmente distinto, y lo vemos en el caso de Paula y desde la UTEST. ¿Cómo se puede definir un empresario? Para la gente que nos escuche, si quieren, cada quien nos puede comentar como su perspectiva de lo que es ser un empresario. Pues yo tenía mucho, o sea, cuando empecé mi negocio, mucha gente me decía que ya era empresaria y yo pensaba justo eso, no, como no, yo soy emprendedora porque, o sea, porque pensaba lo mismo, ¿no? Tenía como la misma idea del empresario y de hecho sí lo investigué y pregunté, ¿cuándo ya es uno empresario, no? Entonces, vi la definición de empresario, dice que es una persona, bueno, una persona que ya, que genera empleos y que tiene su propio negocio y genera dinero de eso, no es ya las cantidades, ¿no? Entonces, creo que ya me empecé como más a sentir identificada con la palabra, pero a mí me gusta más ahora llamarme como emprendedora, pero un empresario es básicamente eso, ¿no? Una persona que tiene su propio negocio, que genera empleos de ahí y que, pues, genera dinero, ¿no? A partir de ese producto o ese servicio que brinda. Entonces, ¿qué podríamos entender como emprendedor, José Luis? Pues, sí son dos cuestiones distintas, es decir, no todos los empresarios son emprendedores ni todos los emprendedores son empresarios, es decir, cada quien desde su objeto de acción, desde su profesión puede ser emprendedor, ¿no? Un médico, por ejemplo, puede emprender a hacer cosas nuevas sin ser empresario, ¿no? Y hay empresarios que no son emprendedores, ¿no? Que se mantienen en una zona, zona de confort. Yo creo que aquí lo ideal sería combinar ambas, ¿no? El que haya emprendedores empresarios, ¿sí? Y coincido con Paula, por supuesto que un empresario es aquel que ya logra tener una empresa, principalmente, y eso hay que aclararlo, legalmente constituida, es decir, que está de alta, dada de alta en Hacienda, que genere un empleo, por lo menos, y un autoempleo, o conserve un empleo y un autoempleo, y por supuesto que contribuya al bienestar de este país, coincido contigo en que a veces visualizamos el tema empresario como alguien potentado, ¿no? Alguien que llega tarde a la oficina y se va temprano, como que no tiene trabajo, y yo creo que ese concepto es completamente erróneo, ¿no? Un empresario y microempresario normalmente es el primero que llega a trabajar y el último en irse, tiene hora de llegada, pero no de salida. Y creo que valdría la pena puntualizar las estadísticas, o sea, en México, las microempresas, lo que mueve este país son las micro, pequeñas y medianas, y eso es el 99%, y generan mucho empleo, aproximadamente el 70%. Si nos vamos a generación de riqueza, ahí es el problema, ¿no? O sea, tenemos muchas empresas que generan mucho empleo, pero que generan poca riqueza, ¿no? Entonces, precisamente lo que busca la incubadora con estos nuevos emprendimientos, con la innovación, es tener empresas más sólidas de las micro, pequeñas y medianas que sí generen empleo, pero que también generen riqueza, ¿no? Y que no sean muy poquitas las grandes empresas que sean las que generen toda la riqueza de este país. Y ahorita vamos a retomar algunos de esos puntos más adelante, pero, Paula, me gustaría que platicaras a los chicos y chicas que te escuchan, ¿qué tanto te sirvió, o no? Seguramente sí, porque para eso es la universidad, pero tu paso en la universidad, ¿dónde estudiaste y cómo ayudó eso al proceso en el que estás ahorita? Pues, de entrada me llamó mucho la atención la carrera, porque es la única universidad, creo que a nivel nacional, que tiene la carrera de diseño como una ingeniería, y que tenemos doble titulación, y es, bueno, yo soy ingeniera textil, pero también soy... Ahí se me fue el... Técnico superior universitario. Técnico superior universitario en diseño y moda industrial, porque nosotros llevamos todo lo de los procesos industriales, como si fueras a trabajar o a tener una... o sea, puedes trabajar en una empresa para que lleva todos los procesos productivos y de calidad y de estadísticas, y yo llevaba como todo muy completo, no solamente a lo mejor hacer bocetos o coseros, o sea, se me hacía una carrera muy completa, y pues obviamente me sirvió... a mí me gustó mucho la carrera y me llamó la atención por eso, porque era la carrera a nivel ingeniería, y obviamente tiene un peso distinto, ¿no?, el ser un ingeniero textil, ¿no?, a lo mejor un licenciado en diseño de moda. Entonces, ¿qué digo?, no está mal, pero a mí me gustó mucho eso. Y después, también es muy chistoso porque en la UTES es como, bueno, sales de la universidad, pero seguimos estando ahí, yo tiene tres años que me gradué, pero seguí como mi caminito y incubé con la UTES mi empresa, y estoy ahí todo el tiempo, hasta bromeábamos que ya nos veíamos más que cuando estudiaba ahí, o sea, no es como egresas y ya no se sabe nada de ti y ya no eres parte, ¿no?, de la universidad, ¿no? O sea, yo sigo mi proceso ya también de, como empresa, muy como de la mano de la UTES, y ellos son los que me han vinculado como para, pues, muchas oportunidades todavía. Claro, y eso tiene que ver con el interés que tiene UTES por la gente que tiene dentro y por que se emprendan cosas. Sí. Ya vimos un poquito. Vamos a ir a un breve corte, les recuerdo que están viendo y escuchando voces jóvenes, no se vayan. Y ya regresamos a Voces Jóvenes. Antes de seguir con el tema, les recuerdo que pueden encontrarnos en Facebook como Diagonal Voces, en Twitter como arroba voz-es, y tenemos un correo electrónico para que nos escriban sugerencias, comentarios, lo que quieran, que es voz-es-hotmail.com, así que pónganse en contacto con nosotros. Les recuerdo que está con nosotros Paula Romero, ella es diseñadora, es creadora de una marca conocida como Macarena Brandt, y también está con nosotros José Luis Carrera Ochoa, que es el director de vinculación de la UTES, y estamos hablando sobre experiencias de jóvenes empresas, emprendedoras, emprendedores, con un caso específico. Dentro de lo que has vivido, Paula, en este proceso de ya llegar a tener una marca, ¿cuáles son los aspectos que consideras fundamentales para que eso se logre? Si un chavo o chava tiene ganas, así de, a mí me gustaría lanzar esta idea que tengo, que se formalice, que se haga. ¿Qué consejos les darías? ¿Qué te deben de tomar en cuenta básico? Bueno, creo que lo principal, y siempre cuando preguntan también, o sea, esto, pienso que es como una filosofía de vida para cualquier cosa, que trabajes muchísimo así en cualquier cosa que vas a hacer, pero que sepas que vas a dedicarle todo el tiempo, toda tu energía, y trabajar día y noche para conseguir eso, aunque se escuche súper cliché, pero es la, o sea, es lo que yo me he dado cuenta, que no hay otra manera más que de verdad tengas, seas muy perseverante y trabajes muchísimo en lo que quieras, quieras lograr. Y como algo también, bueno, yo llevo casi tres años con mi marca, pero hace un año aproximadamente ya fue como, o sea, ya tengo todo el registro y hice lo del proceso de incubación y todo como me llamas en forma, y a mí me funcionó mucho acercarme a, pues a una institución que te ayude a hacer tu plan de negocios, porque a veces tienes todas las ideas, pero como que todo está disperso, o sea, tienes unas ideas y de repente ya no sabes como ni dónde lo anotaste o se te olvidan como algunos detalles, entonces siempre creo que es muy importante, este, por lo menos a mí me sirvió mucho que, que tuviera ya mi plan de negocios, porque ya todo está, está plasmado ahí en ese plan de negocios, todo desde, pues todas mis ideas y todo el proceso que, que, pues personal que he como plasmado en la esencia de la marca e incluso las, las finanzas que yo tenía problemas de pronto porque no sabía cómo, pues, cómo hacer mi plan de negocios y cuánto debía estar produciendo, cuánto debía estar generando, entonces eso ya está todo en ese plan de negocios y además es importante porque aquí en Morelos, si tú quieres acceder a algún fondo del tipo que sea para tu negocio, ya es indispensable que tengas ese plan de negocios para que tú puedas llegar con el, el empresario que se va a interesar tal vez en tu negocio y te va a apoyar o con la institución de gobierno y sepa que, pues que es real lo que le estás diciendo y que vea los costos y todo lo que vas a producir y que sepa que es un, un negocio rentable. Y has tocado como un punto que me parece muy interesante que es justo formalizar un negocio, emprender un negocio y formalizarlo puede ayudar a, a que este camino no sea solo, si puedan pedir fondos, que eso es lo que luego la gente no sabe, hay fondos privados y a través del gobierno para impulsar empresas y proyectos. Y José Luis, me gustaría que le platicaras a los chicos y chicas y a la gente que nos ve y escucha, porque hace rato decías que había que emprender proyectos formales, que registrarse en Hacienda era importante y luego como que eso asusta mucho a la gente. ¿Por qué es importante y por qué la gente no debe de tener miedo en convertirse en negocios formales? ¿Qué beneficios tiene, lejos de todos los mitos que hay alrededor de eso? Sí, claro. Fíjate que el principal objetivo que tiene la incubadora es la formalización de estas empresas. Incluso al interior de la universidad hay un programa de emprendedores donde sí el objetivo es simplemente, pongo yo el escenario de sembrar la semillita en todos los jóvenes de ser emprendedor. En algunas ocasiones esa semillita germina, crece, florece y da frutos. En otras lamentablemente no. Pero ya después está el paso de la incubadora. Entonces, ahí sí el objetivo fundamental, repito, es formar estas empresas legalmente constituidas que generen empleo. Y bueno, los beneficios son infinitos. Sí sé que a veces a la población le cuesta un poco de problema esta confianza en las instituciones. Pero de entrada, un registro, estar dado de alta en Hacienda, te permite proteger tu marca, por ejemplo. Puedes hacer el registro no solo de tu logotipo, de tu eslogan comercial o aviso comercial, como lo denomina el INPE, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entonces, de alguna manera, proteger tu marca. Dos y fundamental, acceso a créditos, ya sea de banca comercial, banca privada. Cualquier programa público que sea, ya sea financiamiento, financiamiento, a fondo de inversión o a fondo ganado, va a pedir forzosamente el RFC. Acceso, de alguna manera, colateral a seguridad social, ¿no? Que también es un tema en México. Es decir, acceso a seguridad social en cualquiera que sea, a través, normalmente es el IMSS, ¿no? Pero puedes, al ser formal, crearte tu propio seguro. Y en fin, creo que hay un sinnúmero de beneficios, incluso fiscales, al inicio, cuando se formalizan, un tiempo de gracia para que no paguen ningún tipo de impuesto, devolución de impuestos cuando hay saldo a favor. En fin, hay una serie de beneficios, por supuesto, también obligaciones, pero también los beneficios son suficientes como para formalizarse. Nos decías, José Luis, que en la UTES se atendía, bueno, a gente que es egresada de la UTES, pero que también tienen el servicio para gente que es de fuera. En ese caso, ¿qué tiene que hacer la gente para preguntar dudas que tenga ahorita, que quieran buscarlos? ¿Qué tiene que hacer y dónde los busca? Sí, mira, en las instalaciones de la universidad, en Avenida Universidad Tecnológico Número 1, en la colonia Palo Escrito, muy cerquita de la central de Abastos y del hospitalista de Centenario de la Revolución, ahí estamos, en la página de internet de la universidad, www.test.edu.mx, ahí nos pueden encontrar. Fíjate que curiosamente, aunque la incubadora fue pensada y creada para los propios estudiantes, quienes hacen mayor uso de la incubadora es la gente externa. Incluso nuestra estadística es un pareto. El 80% de los proyectos que atiende la incubadora son de fuera y solo el 20% son proyectos de la comunidad estudiantil. Es normal, no hay por qué espantarse. De alguna manera, también los jóvenes en esa etapa de vida en la que están, no siempre su proyecto de escuela es su proyecto de vida. En algunos sí, como el caso de Paola, pero estamos abiertos. Incluso ahorita están abiertas las convocatorias. No es un proceso complejo. Sí hay un proceso de selección respecto a los proyectos a los que tengan mayor viabilidad, se aceptan. Porque aquí tal vez es importante resaltar que sí hay un beneficio económico. De los proyectos que atendemos, el 90% del costo del proceso de incubación está subsidiado por la Secretaría de Economía Estatal. Entonces, solamente en promedio un emprendedor paga por todos los servicios que le ofrece la incubadora, en promedio 3,500 pesos. Pero eso incluye, como decía Paola, su plan de negocios. O sea, al menos que sepan su punto de equilibrio para saber en qué momento empiezan a ganar todas sus corridas financieras. La cuestión de imagen está incluida. Es decir, muchos llegan con su idea, pero no tienen el logotipo, una hoja membretada o su comunicación a través de redes sociales. Entonces, se llevan su imagen del negocio y todo eso solamente por 3,500 pesos. Que inclusive muchas veces tramitamos becas, ¿no? O incluso parcialidades cuando no tienen toda la totalidad. Entonces, ese no debe ser un limitante para que se acerquen. Recientemente tuvimos nuestra graduación. Graduamos a 100 empresas. La meta era en 60 y llegamos hasta 100 empresas. Fue un evento maravilloso porque veíamos la lona con los 100 logotipos de las 100 nuevas empresas que se crearon este año. Y bueno, en este año 2017-2018 mantenemos la meta. Esperamos también generar 60, pero bueno, ya nos pusimos el estándar alta de 100. Entonces, tendremos que superarla. Pues con esta información vamos a otro breve corte. No se vayan estos voces jóvenes. Ya regresamos al último bloque de Voces Jóvenes. Se va rapidísimo este programa. Estamos hablando de jóvenes emprendedores, emprendedoras. Les comento de una vez que en siguientes programas vamos a invitar a otras marcas que han surgido para que vayan conociendo pues la experiencia particular y qué cosas atractivas e increíbles van a encontrar desde Morelos de esta iniciativa. José Luis, me gustaría que le digas a la gente pues vías de contacto nuevamente para que dudas que surjan a partir de este programa te busquen. Sí, los invitamos de verdad a que nos llamen. Tenemos por supuesto el teléfono de la universidad, el 368-777-368-1165. Ahí está el conmutador y de ahí los direccionan hacia la incubadora. Tenemos la página de internet de la universidad, www.utes.edu.mx. Hay un apartado específico de la incubadora de empresas o físicamente que nos vayan a visitar. Ahí les podemos dar toda la atención que se merecen. Es abierto al público porque como mencionabas tú correctamente, a veces se piensa que por ser incubadora de la universidad solamente vamos a atender a estudiantes o a profesores y no, está abierto a todo el público. El beneficio es para todos, es decir, sea un proyecto de estudiantes o un proyecto que llegó de la comunidad, todos reciben el beneficio del subsidio y todos pagan la misma cuota, sean parte de la universidad o no. De verdad, acérquense. Quienes tengan una idea de negocio la van a convertir realidad. Incluso el lema de la incubadora es el primer socio de tu negocio. Ese es el lema de la incubadora de la universidad. Pues acérquense y compartan esta información con la gente que sepan que la necesita. Y también quieras invitarlos y invitarlas a una pasarela que va a ser. Sí, estamos muy contentos. Yo creo que ya es un evento tradicional, es una pasarela que hacemos año con año. Se ha hecho en diferentes lugares, pero en estas dos ocasiones, el año anterior y este, la hemos realizado en el World Trade Center. Es un evento que culmina con todas las creaciones que realizan los estudiantes de la carrera de diseño textil y moda, tanto en su nivel de técnico superior universitario como en el nivel de ingeniería. Y la verdad es que se vive con todo el glamour, con toda la gala esa noche. El lugar se presta. Es un lugar muy bonito para realizarla, con el sonido, la iluminación, la música adecuada. Es el 17 de noviembre. Aún hay boletos. Los pueden adquirir ahí propiamente en la carrera de diseño textil en la universidad. Es un evento de cupo limitado, pero de verdad no se van a arrepentir. Ven muchas creaciones y aparte en esta ocasión va a haber un stand o va a haber al menos 10 stands donde va a haber empresas que se han graduado de la propia universidad y que ya están comercialmente vendiendo. Queremos que regresen a casa y que se vuelva aspiracional para los jóvenes que ahorita están siendo estudiantes y están viendo sus sueños, cómo se están formando y que ya unos ya los hicieron realidad como el caso de Paola. Y hablando de eso, Paola, cuéntale a la gente dónde puede encontrar tu marca, tu página, todo lo que necesitan saber de estas bolsas. Bueno, tenemos varios puntos de venta en la ciudad. Uno de ellos está en Plaza San Ángel, en frente de, bueno, en Río Mayo, en una tienda que se llama Rojo Diván. Ahí tenemos punto de venta. Y tenemos punto de venta también cerca del Walmart, está por UVM. Pero, bueno, les puedo compartir la página y en la página ya viene la dirección. Estamos en Facebook y en Instagram como arroba Macarena MXB. Y, bueno, ahí ya tenemos varios links donde aparece nuestra tienda en línea, donde aparecen nuestros puntos de venta y también cómo pueden contactarnos para entregas dentro del Estado. Y también hacemos envíos en la República y hemos hecho uno que otro ya fuera del país. Pero en la página pueden encontrar todo. ¿Qué le dirías a los chicos y chicas o qué le dirían en ambos casos desde su experiencia? Yo creo que a veces las limitantes, muchas se las pone uno mismo y a lo mejor los chavos dicen, no, es que esta idea está bien chafa, ¿no? Tal vez no da para emprender un negocio. En ese sentido, ¿qué les podrían recomendar? ¿Qué ideas necesitan? ¿Con qué idea necesitan llegar para ser emprendedor o la creación de una marca posible? Yo lo único, así de manera muy, muy rápida, que te podría decir, y aquí lo he vivido con la ingeniera Perla Flores, que es egresada de la UTEZ y jefa de la incubadora, es que hay proyectos medianamente buenos, pero que llegan con un buen emprendedor, con una actitud de un buen emprendedor, que se hace un buen proyecto. Y hay excelentes proyectos, pero que la actitud del emprendedor no es muy buena, que se mueren. Entonces, aquí yo lo único que me gustaría resaltar, que la clave es la actitud del emprendedor y no tanto el proyecto. Y al final los van a asesorar para encaminar eso, a lo mejor llegan con una idea y al final terminan haciendo otra cosa y la fortalecen. Es muy común. ¿Qué le dirías a los chicos y chicas que les llama la atención lo que estás haciendo o tu camino y les gustaría un poco llegar a lo que tú has llegado? Bueno, de pronto si no sabes cómo, a lo mejor tienen una idea y no la han platicado con alguien más y no saben si es buena o cómo mejorarla, pues la solución es la incubadora de empresas. Porque entonces si a lo mejor tu idea está un poco distorsionada o tiene algunas fallas, ahí se corrige. O como sea, ya si te acercaste es porque ya tienes el espíritu emprendedor y como dices tú, a lo mejor terminas haciendo otra cosa, pero al final te vas a, pues te enriqueces con las historias también de los otros emprendedores y te inspiras. A lo mejor si no era esa cosa vas a terminar haciendo otra, pero ya tienes como el espíritu emprendedor. O colaborando con otros proyectos. Pues ya se nos fue el tiempo, se quedaron algunos temas ahí. Agradezco muchísimo a Paola Romero, ella es diseñadora, ingeniera, creadora de Macarena Brand. Busquen las bolsas, yo tengo muchas ganas de verlas ya. Y gracias José Luis Carrera Ochoa, él es director de vinculación de la UTEST. Y el mensaje sería también acérquense a la UTEST con toda esta información que ya nos dieron hoy. Creo que vale la pena darse una vuelta y asesorarse con los que saben. Agradezco que estén aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Y yo soy Abril Dávila, esto fue ES y será Voces Jóvenes. Hasta la próxima. Y yo soy Abril Dávila, esto fue ES y será Voces Jóvenes.